¿Qué es la pesca de pejerrellas panzones y escardones? ¿Qué es la pesca de pejerrellas panzones? ¿Qué es la pesca de pejerrellas panzones? Llegamos con el mar en buenas condiciones y nos pusimos al lado de los amigos de Mar del Plata en un playón con poca agua en casi la mínima bajante. Este grupo estaba encabezado por Germán Rigane, conocido guía de pesca de lisas y pejerrellas en la albúfera de Mar Chiquita. Gracias. 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 Una recomendación que hacemos es poner un balde en la playa con agua de mar y tirar las piezas en él y lavarlas y luego poner una conservadora con botella congelada para que se conserve bien y no se sequen con el clima de San Blas más en los meses de mayor temperatura. Gracias. 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 Ten en cuenta que el pejerrey que tiene varias horas se filetea mejor que el recién sacado. Gracias. 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 En caso de usar camarones sin agostinos, hay que llevar una conservadora chica con frío e ir sacándolas de a poco. Y ponerlas en una encarnadera para que no nos agarre el viento y el sol. En el momento que se termina de congelar, están justos para usar. Al igual que los filés salados que tenemos en esa almohada, hay que sacarlos en el momento. Ya que el que sacamos de este medio, aunque lo pongamos en la heladera, se oxida y se pone rancio. Y si queremos rebajar el día anterior y cortarlos, hay que comirlo de aceite para que lo que dijimos no ocurra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un agradecimiento muy grande a Diego Odor y familia por su atención en su complejo Bahía San Blas. Gracias por ver el video. Siempre que venimos a pescar, nos alojamos en el complejo Bahía San Blas. Nuestro paraíso dentro del paraíso.